Pensaba que llevaba dominu y no, no llevaba Psycho Joder, que lamentable Que te pones guata safe, eh Te pones guata safe a cañón, eh Te intoxiquean No, no, espérate, espérate Nos toxiquean y nos subellamos, eh ¿Qué me has llamado, nene? ¿Ya empezamos ya? ¿Qué me has llamado? No, le digo a Torres, le digo a Torres Ah, vale, vale ¿Y tú qué eres? Hostia, este tío no se hace un ataque Yo, pues no sé Una persona normal Ah, y yo soy un cabeza de algodón, no puedo ser normal Yo tampoco Toma, anda, mete esto Oye, pero vaya puto pase, te acabo de pegar Bro, es que madre mía A Main, sin golazo, vamos Mira, nene la toca, la vuelve a tocar Pase, remate a la escuadra Y ya tenemos crit de dicho El cuadrazo El cuadrazo Nos convertimos en el Barcelona de Rocket League No, muchas gracias Ya tengo titulo, gracias nene De nada, de nada, bro Oye, nene, insultame y así puedo poner nene toxic, ¿sabes? Que se llama mucho Vale, nene Por decirme esto No, no Ya no podrás jugar Rocket League Torres nos rodea porque Toma No, pobrecitos, ¿no? Estos Estás abusando de esa manera, Torres No, coño Si he pasado para allá No, si, has hecho un bye Half a great time, eh Pude a izquierda, Torres Que finiquito el partido de derecha, nene Dale Pude Que ha vuelto Puta madre, tú Ha bostezado Mi cara No, yo no voy a bostezar, eh Aunque me están dando ganas No tengo boost Buenas Ahí me he echado una mano Que no tengo boost Toma No necesito Voy Mira por boost Vale, me quedo en el backboard Esperando que me da pa' 6, ¿vale? Hostia, vaya mierda Ahí va, eh Me la espero, me la espero Perfecto, te ha tocado McQueen Sigo en frente, ¿vale Torres? Métele, métele Métele duro, cabrón Espéralo, mírale Wow ¡Espetacuar! 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 No sé ni cómo me ha tocado ¿Por qué he cambiado de cámara? Bueno Bueno Una puta mierda Pero bueno A ver, a ver ¿No lo querías de yo? Oye, para, no Para Joder, apoder Espera, espera Medio sueño también Medio, medio, medio Che, vaya presión Si está cajando Madre Ay, ¿qué le hagas? Voy a tirar A ver, yo no estoy haciendo puntos Para que puedas poner la miniatura Carreamos de ella Es verdad, espera, que se han capturado Oye Gracias nene creative Una vez más Oye, podemos hacer el ¿Sabes qué podríamos probar de hacer el reto? No es coña Si las siguientes son igual de No voy a decir malos, pero menos buenos Ajá De que nene haga cero puntos Y ganemos Oye, oye, oye Sí O sea, tú solo vas a petar, nene A ver, creo que es un poco... A ver, creo que es un poco... Sí, también si voy a petar Creo que podría por error tocar el valor Bueno, pues no la toques, ya está Así que me quedo parado ya No, a ver, para tampoco El qué, ¿qué has dicho, Torres? El petar da puntos, creo El petar no da puntos, cabrón No, si no estamos en puta No, no, 25 no da No da puntos en la demo, no mientas al populacho ¿Seguro? Segurísimo Ah, no, es verdad No, 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 eso era en el modo ese Es verdad, verdad Headseeker, sí No, pero había otro Que literalmente tenías que cargar a la otra Había un modo así que me tiró Oye, que hagan forfeit o algo, ¿no? Porque esto es tremenda humillación, ya A ver, mira, si haces forfeit Yo no quiero esperar 10 minutos en el puto lobby, eh 94 puntos, eh Pues como ayer Como ayer, sí Limpiamos el torno literal ayer en 20 minutos No, en 20, no, eh Pero, pero por ahí, a ver Así que si no ganamos hoy eres una puta mierda Oye, 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 para, 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 no Para, para, eh Hoy estoy sensible, para No, 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 si no ganamos hoy es que eres una puta mierda Nene, que estoy sensible, por favor, para Estoy sensible Estoy soltando factos Pues meto gol Toma gol No le meto ni el alcohol, efectivamente Nada, llevo cuatro gols, eh Y este, cabeza de anchoa Venga, primero algodón y ahora anchoa, eh Como cambia A ver, macho tío Ala, venga hombre Chichito Ala Equipo para de otro lado A ver No, que godazo A ti Tiene el techo, chicos Enamorado el puto poste, ¿no? A un psycho, pasármela A ver, psycho nene Hostia Era buen psycho, eh Era buena para meterte propia Otra vez De nuevo Por tercera vez ya, eh Ok, venga, pa'l titulo Uy, que pa'l titulo, ¿a dónde vas? Sí, hombre, sí, hombre Un psycho en mi portería No, no, gracias, pinchito Pinch Vamos a tomar Es mío Vamos a tomar tu mano Estoy en el backboard Di que sí Sigue esperando ahí, espera, espera Estoy esperando Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta aquí, aguanta aquí Aguanta aquí, si te hago que estoy esperando Estoy esperando Sigue esperando, sigue esperando Ahí está Vaya mierda Vaya puta mierda, eh Me cago en la puta Pensaba que llevaba dominu y no No llevaba Psycho Venga, vamos Joder, que lamentable, tío Uy, what? Que te pone guanta safe, eh Te pone guanta safe a cañón, eh Te intoxiquean Todo el puto equipo, eh Todo el puto equipo, eh No, no, espérate Espérate Dios Nos toxiquean y desubillamos, eh Los jugadores más tóxicos de Rocket League Que barbaridad Y ahora, ahora les metemos 10, eh Te lo juro A ver, dale Voy a spamearlo más grande cuando metamos, eh Oye, que me ha caído un torres encima, bro Mete, nene, mete Prepararos, chavales Vamos No, yo no, yo no soy una persona tóxica Y no quiero... Torres por dos Uno Pon uno, pon uno No Oye, nene, ahí te has pasado, eh Ahí te has pasado Me he flipado Me he flipado, me he flipado bastante Medio, medio Hostia, es que me ha quedado Madre, que mierda Madre, que mierda, ¿no? Bueno, no ha sido tan mal, eh Sí, vaya puto mierda, eh A ver, tampoco ha terminado siendo tan malo Vaya puta mierda Me piquea, me piquea Uy, que team play Psycho Pinch, pinch, pinch Me estoy enfrente, eh En el techo Allá voy Voy cayendo, poco a poco Hostia, ya no voy, eh Nene, estás solo en portería, ¿vale? Me van a spamear, me van a spamear Me van a spamear ¡No! ¡No! ¡No, nene, no! ¡No! Mandaron a Narnie, eh No te estás... No, no, te se están pasando, eh Yo creo que se merecen otro insulto de sus estudios, eh Se están pasando, eh Se merecen uno, eh Uno solo Se lo merecen, eh Hacen fake y todo, eh Espérale No sabes volar ¿Torres para mí? Enfrente Espérate, espérate Te la pasa rayo Me espero, me espero aquí delante Me estáis viendo, ¿no? Oye, bro Te vas a meter goles que sean buenos, ¿no? Pues ya, ya Pero es que yo qué sé Creerías pamearme, ¿sabes? A ver, ¿qué crees? ¿Qué crees que haga con ese pase? Y yo... Ya que estoy todo meto, ¿no? Pero si me ha dicho pa mí, pa mí, imbécil Ya, pero pa... Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Arriba Otra, fuerte Fuerte Pa, nene, pa, nene, deja ¡Ay! Nene, pero snipeame a mí, hijo de puta, cabrón La verdad es que te quise snipear Te la quise snipear Por eso no la metí Arriba Ahí va Hostia, esto es durísimo, párate Uy Casi, ¿no? Qué malo soy, ¿no? Toma Tú ¿La mantenemos arriba? Nah, sí Manténla ahí No me pegues ¡Nene, nene! ¡Nene! 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 ¡Nos toxiquearon al final! ¡Nos toxiquearon al final! Ha piqueado Ha piqueado Ha piqueado Golazo Nice shot Joder, tío Lo haré lo mejor que pueda Lo haré lo mejor que pueda ¡Nene, la da ready! ¡Espera, espera! ¡La da ready, nene! ¡La haré lo mejor que pueda! ¡Espera! Lo has confiado, ¿no? Cabeza de verga ¿Pero este tío? Prepárate y como me prepárate ¡Here we go! ¡Get ready! ¡Good luck! ¡Good luck! ¡Nice cars! Izquierda, izquierda Los clipeo, chaval ¡Muy izquierda! No, a ver Yo voy como un camión, eh No, nene Ahora mismo estoy viendo Tu doble reset A ver, perfecto Qué bien, qué bien Este tío es para... A ver, no, no... Te voy a decir algo Te voy a decir algo Nunca hago esa puta jugada La he intentado por primera vez No pasa nada, no pasa nada Me quedo... Me queda media esperando a que me la paséis, ¿vale? Ahí va, ahí va, ahí va Te la paso, te la paso Estoy esperando, bro Un pase, bro Ahí está, bro Mira que gol Mira que rid Es que me ha dado miedo, tío Era gol, era gol Era gol, pero le he dado mal Le he dado mal Le he dado mal A ver, ya Toma A ver, estoy a cross the map, ¿vale? A ver, la tuya A cross the map Ah, bueno, pues no, no se tira Mira que doble Sí, a cross the map Le ha costado, eh Le ha costado Le he matado, le he matado Ay, qué pena Estaba girando con... Campeal de medio, gírate Campeal de medio Sí, sí, sí Lo he pillado, lo he pillado No, no te he visto, no te he visto No veo a nadie Se lo ha visto, se lo ha visto Oye, oye Mira esto Otro toque por aquí Otro toque por aquí Otro toque por aquí Este tío no sabe volar Este tío no sabe volar Está increíble No, no se puede perder esto, ¿eh? Podéis meter gol, tío Allá voy Mete tú, que eres profesional aquí, ¿no? Tanto rol de CS, ¿eh? O mató, o mató Open, open, open Equipo A ver, vaya pase de puta mierda, ¿eh? ¿Pero tú dónde has ido, payaso? Que no has confiado en mi doble Que te he visto volar Atento, eh Estoy campeando el bus de media izquierda, ¿vale? Campeando, repito ¿Qué haces, tío de perra? Sí, sigue campeando, venga, sigue Allá voy Me dio Me dio Me dio Me la han ganado, imposible No sé qué ha pasado Oye Oye, oye, vas a perder, bro What the fuck Oye, y este puto chango Oye, o sea Fácilmente puede volar y se la gano Pero, mírale Bueno, hazlo Hazlo Salta, salta, salta 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 Me he calentado ya, eh Me he calentado Derecha Ahí está, toma Está solo un nice bet Oye, deja de hacer pilla Aunque vamos 0-1, Torres Confío en Nene Y sus capacidades Así como utilizas Ya, pero yo no Así que pueda venir Oye, oye Oye Tengo Sigue Oye, no tengo nitro Ayuda aquí, puedes saludarme Hola, brudito ¿Y está? Nene Es fácil Muy fácil Muy fácil Es free, está que Open No, no, open deck Pero, bro, pero Qué mierda de pase me ha pegado, bro Oye, oye Ha sido bueno el pase, eh No No, no El pase ha sido bueno El pase ha sido una mierda El tiro canelo No llegaba, no llegaba Es que me he tenido que frenar Porque me ha dicho medio Hostia, me he motivado, ¿no? Cuidado A ver, espero He bompeado uno, he bompeado uno Open Sí, está open, open Bien, ya remato yo Porque madre mía Así se tira, eh Espero así le hubieras tirado en mi pase Gracias, loquete Ah, me estáis tocando los cojones, eh Oye Ope 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 Tranquilo, bro Tranquilo, bro Tranquilo, bro Tranquilo, bro Yo lo mato Ahí va el pinche Toma Que pase No llego Medio torres Open Vamos, Garedón Bien, que buena Nos entendemos, nos entendemos todos y yo Ahí está, dejamos a Garedón Es que es francés, dime quién ahora mismo ¿Quién es el francés? ¿Quién es? Naivet No suena francés Creo que es Naivet Pollo Dale Canelón No me llames Canelón, que me siento ofendido Oye, pero tira, ¿no? Pero mira que pase te he pegado Encima Encima que haga un pase perfecto El pase me lo ha dado él, eh Mira, mira Hago fake challenge El pase me lo ha dado él, mira El citos Ah, sí, el citos El citos El citos es francés La lamentable de este, tío Fake, 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 fake Oye, no hay ningún mod para panear a Messi Dover... Oye, ¿sí estás escuchando lo que decimos, tonto? Oye, oye, cállate Que estaba... Estaba mirando mi chat moderando Porque no tengo mods No nos importa tu puto stream, la verdad Oye, y a mí no me importas tú, tonto Cabeza de bondiga Es que madre mía Que tiene una cabeza, vamos Como una bondiga de grande, eh A ver, a ver, hijo de puta Siguen insultando, eh Todavía que vamos a revivir tu puto canal Oh, no, no, no... Venga, se dito que intenta ser RDS Que dice sí, si yo soy vídeo podría ser RVDS, eh Nene, vaya what 으, ¿Quién es mejor, nene? ¿Quién es mejor, nene o yo? Es que yo pongo a jugar de espalda Y soy mejor que nene Porque madre mía, ¿no? No, yo no lo opino Ah, pero que... Pero que es un cabezas de bondigo así, eh Eso sí Eso sí, a ver. Esto es un poco la bondiguilla. Un poquito la bondiguilla, sí, eh. Allá voy. Lo tengo. Toma. Toda tuya, bro. Y espero que la grabación se vea bien. La verdad. Ya verás. Ahora la grabación se ve eso. Pisa la muerta ahí. ¿Te imaginas que se está viendo como el culo? Me tiro por un puente. Estoy envidiado. Filtro permanente. No, lo voy a ver ahora, eh. Me estoy rayando. Ahora lo voy a ver. Fuck, desisten ya dejo. Era buena, eh. Estoy de izquierda, eh. Nene, me nipeas. Sigo de izquierda, nene. Yo no voy a ir a portería. Me quedo de izquierda. Qué susto el viento. Te lo has cargado, eh. No, soy demasiado bueno. 200 de IQ, Dios mío. Nene, voy ya. Tranquilo, bro. Es malo. Hostia, me tropezo. Estoy atrás, no te preocupes. Soy portero. Arriba. Quita, quita, bicho. No, es que no. Me iba a hacer un brisi, pero me ha caído un nene creative AK Christian aquí. Me ha tocado dos cojones. AK Christian. AK Christian. No dejes meter a nene. Ya va, tío. Específico que no meta nene, ¿vale? Oye. Que la va a pasar medio. Mira, el otro está prejumping. Qué bien, tío. Va a meter. No, porque es malo. Menos mal. No vas a meter, nene. No vas a poder meter. No vas a meter, nene. Oye. Toma. Ay, que me ha dado. Venga, toma. No tengo flip, ¿no? Soy muerto, ¿no? Cuidado. Waterton, bobo. Estás muerto, el canal de este, ¿y qué? Ya también. Tu puta madre. No, si te tocó directamente, no subo nada. Muertísimo, ya. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Nada. Tú no tienes ni canal. Y mira que te estoy obligando a que te lo hagas, pero no, no hay manera Toma Ah, pues es que yo hago lo que haga ¿Chavales? ¿Se viene el Saiko? No, por favor Saiko... No, no, que mal lo he hecho ¿Oh? ¿La popeo? Soy más rápido de todos vosotros, mierda Uno, pero... Oye, oye No es lo que pasa Totalmente aposta allí, chavales Jolón, jolón Me va a llamar por mi nombre real Pan con mermelada Mira al otro lado Croissant A ver, te recuerdo que en un momento fuiste jugador profesional Era un poco relevante en la comunidad, eh Mira el list, mira el list Esa también es verdad Yo no puedo durar mucho aquí Te siento cosas muy feas últimamente, el nene Eso está pasando, yo a él no le he llamado puto subnormal en ningún momento, eh Oye, nunca te he dicho puto subnormal, eh No, no, yo a ti tampoco He dicho que nunca te lo he dicho Vale, pues yo tampoco a ti ¿Por qué lloras? No, no, yo no estoy llorando Yo estoy diciendo que... ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí va Lo va a llamar supermal, lo acabáis de ver Lo vais a escuchar Psycho Era el momento para el Psycho, Steve No tenía, no tenía boost, nene Bueno, yo te he mangado dos nitros que amo Tienes más sentado Sí, ¿cómo? 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 El ciego de atrás no me aparecía Estoy teniendo hambre, perdón Nene, ¿puedes entrarle tú por casualidad? Que no tengo boost Venga, venga, te vamos a follar, golete Si me la mandas derecha es gol, eh Tengo cero, nene, llevo sin boost a B, a tuya Que bueno soy Te lo he dicho, bro Que bueno soy No confías, bro Con cero de boost, bro Cero de boost Dar un puto pase a medio no es difícil, eh Toma, que pase te he pegado, bro A la escuadra, eh Un buen tiro, nene, eh 20 puntos de torres, eh Toma Lo ajusto es necesario Claro que sí, esa es la tito Un buen fake Sí, 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 lo has visto A ver, el torre se quita dos 20 puntos en un momentito Toma, anda Ahí está Te ayuda a blazed Te ayuda a blazed Vamos, gracias Que bien, chavales, que bien Ahora mismo estamos performando al máximo nivel De verdad, el ataque A lo mejor hay que hacer Cosas, eh Con el tema del viaje A lo de Drain High, todo rollo Ah, bueno, que bien ¿Y eso qué significa? Que más coge en tu casa, ¿no? Al final sí Al final te ha gustado la idea No, no sé Me ha gustado la idea Pero tengo que preguntar a la de Potti A ver si en plan es posible A ver A ver, la gasolina de mi coche Me van a terminar pagando igual Si voy a mi coche No, no, si es muy bien Pero digo Mi viaje de aquí Mira al otro lado Hay que existir O sea, esto lo tienes que pagar Porque en vez de ir a Valencia Pues vienes a Girona O sea, no tiene sentido O sea, todo tiene que pagar igual No puedo durar mucho aquí ¿Sabes? A ver, pues Dile eso Que no tienes dónde dormir Y que te quedas aquí Le he preguntado Le he preguntado Oye, vaya paradón Te acaban de cascar, ¿no? Oye, nene Estás dos para uno No creo que te va Mira, mira Una muralla Toma un tortón Para animarte, vale Para animarte, bro Para yo que sepa Tan típico De que haces un high five ¿Sabes? No, es que tú eres subnormal La verdad Oye, oye, oye Oye, oye Oye Oye, oye Oye ¿Eh? No, eso sí es pasarse No, no Tú me añadas un normal Tú ya, anda No me voy a tirar Oye, me estás pegando ¿Te estás viendo? Gracias a mí no me tiró un gol Verdad Acabo de bloquear torres Lo que doy Además de la traición Es que vine de un amigo Qué barbaridad Quita, hombre Ya Lo he tomado Y habrá billones nitros Madre mía Aquí Suerte Ahí se tira Ahí se me aspeda Allá voy Hostias Qué torta Pero la has pegado Tú Ay, no le he pegado a ese De chileno Ay, no le he pegado a ese De chileno Ni he matado Y ese tío Me tenía coraje De QB La dejo a derecha Oye, ¿y este tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da pelado Me da pelado ¿Qué pasa? Derecha, por dios Me tintao Porque Nene Creativity No me para de faltar el respect Métela ahí Ahí, otra Espérate que tengo un tío aquí Otra, otra Oye, tía Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda No me ha cenado 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 No te preocupes Soy portero No me voy atrás O sea, para adelante Perdón No tengo gusto Se lo ha traga No se lo ha tragado Nene ha hecho pre-jamp De Joe's Ewing La bloquea No, qué bueno, nene Qué barbaridad, eh No te ha escuchado eso, ¿no? De qué bueno, nene Ya te lo digo, ya No te preocupes Pasa hasta la mano del amigo Joder, qué bueno, amigo ¿Han visto? Yo si quieres, por un modo de precio También te mando un mensaje de buenos días En el WhatsApp todos días Incluso, por más precio Agún te quiero, eh Cuidado ¿Cómo va, nene? Por cinco urillas, ¿no? Hombre Me paga cinco euros Para escribirte buenos días Y yo, vamos, encantado, eh Encantado de hacer negocio contigo, eh Todo de la vida Ya sabéis Así es como está Que montó su negocio 50.000 euros al mes Fake Qué bueno eres, nene Qué barbaridad Tiene los putos buenos días De este cabeza de verga Oye, oye Te acabo de decir un buen tiro Pero te he retrasado Gracias, bro Gracias, bro Ahora que lo piensas Te pareces a Mark Zuckerberg Y te llamas igual Pero este tío Pero vamos a Mark Zuckerberg ¿De qué? Por ser un puto bot Oye, pero este tío What the fuck Te lo he dicho, eh Ahora me silencian, tranquilo O sea Tío, ¿no? No, no, no No, no, no Voy a meter esto, ¿vale? Hostia, será broma Sí se ha visto Ah, nene, ¿dónde vas? Toma Oye pasa torres bro, para que remate no me voy a pegar a este tío no quieres que torres marque acaso le deseas ser mal a torres claro no, claro que no no, 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 no no, no, no como no le he pegado lo tengo, la sigo teniendo no, 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 no la sigo teniendo quita tu quita, quita se va, nene me quedo quieto me quedo quieto bueno chaval, bien jugado estamos rindiendo al máximo nivel vamos a por la semifinal porque esto esta siendo un espectaculo constante que barbaridad, muchas gracias eh muchas gracias por eso estas jugando aquí tío me estoy muriendo de hambre, me tiene obligado a este señor a jugar en sus torneos, ayuta y de pollas